Gracias. 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 de Pucón y de la alcaldesa de Pichufquén, porque allá en Puerto Varas, de parte de los gremios de la pesca deportiva y de los Lodges, existe la misma preocupación, me imagino, para que lo tengan presente, y yo le he entregado antecedentes al señor subsecretario con respecto de esto mismo. Bueno, ofrezco la palabra, ¿no? Entonces le pediría, señor subsecretario, que nos ilustre respecto del proyecto que viene por unanimidad de la Cámara y que lo pusimos en primer lugar de la tabla para informarnos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Presidente, le pido disculpas, puedo hacer un disculpas, señor subsecretario, es una breve minuta de tipo procesal sobre la materia, señalar que este proyecto que se dio cuenta ayer en la sala está en segundo trámite constitucional y fue remitido a esta comisión, tiene su origen en la Cámara de Diputados y ha iniciado por mensaje de su excelencia al presidente de la República, su objeto de conformidad al mismo mensaje, buscar que se suspenda la declaración de caducidad desde el registro pesquero artesanal por un tiempo limitado, por una única vez, por parte del Servicio Nacional de Pesca y Agricultura, distinguiendo respecto de las diversas causales de caducidad. Dicho proyecto de ley se encuentra con discusión inmediata desde el día de ayer, no tiene normas de quórum, y señalar que este proyecto puede ser tratado por esta comisión, tanto en general como en particular, porque es de artículo único y porque además cuenta con discusión inmediata de conformidad al artículo 127 del reglamento del Senado. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, senador Moreira. Por su intermedio al secretario, ¿eso significa que tendría que verse hoy día en la sala? Ahora, esa discusión inmediata, ¿cuánto está terminando? Mañana, dos días más, pero podríamos... ¿Podríamos lograr, si el presidente y el subsecretario llaman al senador Coloma para poder introducirlo de fácil despacho? Eso es lo que queremos lograr, señor senador. Sí, de fácil despacho. El de las caducidades. Hacerlo fácil despacho. Esa es la idea, señor. Que hablen dos miembros de la comisión, el presidente, el que es presidente de la comisión de cuenta. Esa es la idea, es lo que nos ha pedido el señor subsecretario ayer. Sí, el señor subsecretario habla mucho con usted, pero conmigo no habla. Bueno, eso lo tienen que resolver. Si lo vamos a resolver, no se lo puede. Con las zonas contiguas lo vamos a resolver. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Después de esta presentación formal del proyecto de parte de nuestro secretario de la comisión. Muchas gracias, presidente. Sí, primero agradecerle la gentileza cuando le comenté que este proyecto iba a ser aprobado el día lunes por la sala de la cámara y concordamos que pudiese abordarse directamente en la comisión hoy en la mañana. Efectivamente, este es un proyecto que viene a suspender la aplicación de la caducidad en el registro pesquero artesanal. Tiene un antecedente previo que es un proyecto de ley que fue, que llegó a ser la ley 21.259 que ingresó en el 8 de septiembre del 2020 y que se aprobó como ley el 1 de julio. Perdón, ingresó el 1 de julio y se aprobó el 8 de septiembre del 2020. La razón por la que es importante poder aprobar este proyecto es porque gran parte de las causales de caducidad se refieren a plazos en su mayoría de tres años y en algún caso específico de dos años. Si nosotros medimos desde este año hacia atrás, ese plazo de tres años claramente incorpora en su interior el periodo de anomalía vinculado a la pandemia, lo que hace que haya un evidente detrimento para los pescadores artesanales que podrían incurrir en causal de caducidad por efectos de la paralización que se generó en ese periodo. Este proyecto, como se ha señalado, fue aprobado por unanimidad en la comisión y fue aprobado por unanimidad en la sala. Y solo establece que no son efectos de suspensión a la causal de caducidad las situaciones de infracciones reiteradas a la norma, en ese caso se considera que no queda excluido de la causal de caducidad, o la situación de delitos. Obviamente, en ambos casos son autoexplicativos porque no están asociados a esta limitación temporal. La otra característica que trae el proyecto es que suspende la aplicación de caducidad, por lo tanto no aplicarán hasta diciembre del 2024 en la mayoría de los casos, salvo uno que es el de pago de patentes que se suspende hasta diciembre del 2023, considerando que ahí el plazo es de dos años y, por lo tanto, cuando se cuenta hacia atrás ya quedaría excluido el periodo de la pandemia. Por lo mismo, señor presidente y honorables senadores de la sala, de la comisión, yo creo que hay condiciones como para efectivamente aprobar este proyecto prontamente, deseablemente por unanimidad y hacer gestiones, si fuese posible, para su revisión en la sala próximamente. Le pregunto, señor subsecretario, qué fecha poner porque queda como abierto, porque esto debió haberse estado concluido el mes pasado, claro. que debió haber estado concluido el mes pasado, entonces, ¿qué fecha conviene que aprobemos por unanimidad ahora aquí? En el artículo 55, Arriel, dice... No, no, no. Claro, deberá en el mes de junio de cada año. Nosotros ahora ya estamos en julio. ¿Qué recomienda, señor? Lo que pasa es que la caducidad, señor presidente, no opera de pleno derecho. Es un procedimiento que se abre a través del CERNA-Pesca. Por esta misma razón, si usted se fija en el proyecto que le señalaba anteriormente, existiendo la misma norma, el proyecto fue ingresado en el periodo anterior el primero de julio, ya habiendo transcurrido todo el mes de junio. Nosotros ingresamos a este proyecto, si mal no recuerdo, la segunda semana de junio, y hay una razón técnica para no ingresar a estos proyectos antes. Si uno anuncia previamente que va a suspender la aplicación de una caducidad, lo que hace es inducir a situaciones de incumplimiento. Entonces, lo que se hace es extremar al máximo posible la aplicación de la norma y finalmente hacer efectiva la... Pero como le digo, no es de ninguna manera automática, sino que se inicia a través de un procedimiento que hace CERNA-Pesca. Señor Salas, ofrezco la palabra. Señores senadores. Senador Piu. Gracias, presidente. Por su intermedio agradecer. ¿Tienen alguna estimación de cuánta es el porcentaje, la cantidad de gente a la que estamos hablando? Eso sería, presidente. Gracias. Sí, sí, senador. Por su intermedio, presidente. Efectivamente, al hacer el análisis durante el mes pasado de cuál podría ser la totalidad de afectados, hablamos de alrededor, podrían llegar a ser hasta 30.000 pescadores artesanales, muy afectados particularmente de un total de 100.000 que están en el registro pesquero artesanal, o sea, alrededor del 30%. Esa es la cifra máxima que podría llegar a verse afectada por una situación de este tipo. Por lo tanto, es un problema que afecta a todas las regiones y a todos los segmentos de actividad, muy especialmente recolectoras de orilla. Mientras más dificultada se vio la actividad para desarrollar, por ejemplo, una declaración, no a través de plataforma electrónica, sino que a través de acción directa en las oficinas, del Cerna Pesca, podría ser más la afectación. O sea, afecta a muchas personas y además a los más frágiles. ¿Los otros 70.000 de diferencia hicieron el trámite o son inactivos? ¿Cuál es la situación de todo ese padrón? Bueno, todos los que están activos e hicieron el trámite, están incluidos, y está también el número de los que se estima que, o sea, está la estimación de los que son inactivos, que son un número muy importante dentro del registro pesquero artesanal, y que es uno de los temas que uno esperaría que pudiesen resolverse en la discusión de una nueva ley de pesca. ¿De qué manera el registro pesquero artesanal se ajusta un poco más a la realidad de quienes efectivamente desarrollan la actividad pesquera? ¿Tiene una estimación de esos números? ¿De quiénes...? ¿Activos e inactivos? Porque aquí lo que nos va restando del universo de los 100.000 son 30.000, pero esos otros 70.000, ¿cuántos renovaron, cuántos no van a renovar o van a desaparecer del registro? No, en este momento, Presidente, no hay ninguna iniciativa para depurar el registro pesquero artesanal. No vamos a hacer a alguien desaparecer del registro. Pero sí señalarle, Presidente, que el registro pesquero artesanal es un registro tremendamente envejecido, donde los promedios de edad hoy día se acercan a los 60 años. Y por lo tanto hay un número muy importante de personas que están en el registro pesquero artesanal con edades muy altas y por lo tanto... Para allá iba mi pregunta, señor Presidente. Esa conversación, este es uno de los elementos, yo diría, no accesorios, sino que constitutivos del debate de la discusión de ley de pesca, porque tiene que ver con quiénes acceden, cuál es la capacidad de acceso de los actores de la pesca artesanal al recurso. Y también, por cierto, tiene que ver con algo que señaló el Presidente en la cuenta del 1 de junio, con la situación de desprotección social en que se encuentra el mundo de la pesca artesanal, lo que hace que un número importante de pescadores artesanales que no realizan la actividad, en realidad su cuota de pesca sea su mecanismo de previsión social. La venta de esa cuota es, eventualmente, su forma de protección. Eso es un problema que en algún minuto efectivamente tiene que ser abordado porque la protección social no está prevista que sea desarrollada a través de peces. Ofrezco la palabra, señores senadores. Senador Moreira. Cuando en política vemos que hay proyectos de ley en un país donde está bastante convulsionado por distintas razones que no viene al caso en esta comisión a hacer afirmaciones, y viene unánimemente, es porque es una cosa consensuada, necesaria, y cuando yo digo necesaria, es porque verdaderamente los pescadores no han pasado mal. Los pescadores no han tenido la debida ayuda por las razones que sean. Entonces, lo que menos podemos hacer nosotros es darle, abrirle una ventana, una puerta, para que ellos puedan respirar un poco de aire por la cantidad de deudas que ellos tienen y para poder sobrevivir. Entonces, a mí me parece muy adecuado que este proyecto lo votemos unánimemente, que bajo la dirección del presidente de la comisión y suya como subsecretario, ambos hablen con el presidente del Senado, el senador Coloma, que no me cabe la menor duda que lo va a aceptar, salvo que haya algún parlamentario que quiera mayor discusión, pero que esto se pueda ver de fácil despacho y el, ¿cómo se llama?, y el presidente de cuenta. Y si hay algún parlamentario, uno solo, que quiera hablar en contra, que hable. Porque puede haber alguno que esté en contra, pero uno solo. Así lo despachamos rápidamente en despacho. Lo que me quedó claro, y corríjame si estoy claro, es que aquí esto es para todos. O sea, no se va a sacar de la lista uno u otro por otras razones. El 100% de la información que ustedes tienen de los deudores van a recibir este beneficio de postergación. Por su intermedio, presidente, quedan exceptuadas las causales de reincidencia en infracciones y de delito. Todos los demás efectivamente quedan... Gracias, senador Piú, después senador Espinosa. Gracias, presidente. Realmente, refiriéndome ahora en general y en particular al proyecto, lo encuentro bien estructurado. Se separa lo operacional los tres años con la parte patente, dos años. Y por eso son las dos fechas, está bien. Efectivamente ayuda, se corre el tiempo que se necesita. Sin embargo, yo creo que es oportuno profundizar lo que usted señala, señor subsecretario, por su intermedio, presidente, respecto a no la depuración tanto del registro, sino que a la ley de transformación digital, 21.180. Sería bueno, señor presidente, en alguna sesión se nos explique cómo el servicio va a cumplir esta ley, que tiene cinco años de plazo. Este es el primer año en donde tenemos la fase de interoperabilidad y termina el último año con la notificación del Estado, cómo el Estado va a notificar a los pescadores artesanales digitalmente. Y eso nos va a ayudar, nos va a ayudar a que probablemente el registro sea mucho más dinámico, activo, a poder tener criterios distintos, más data. ¿Qué es lo que se busca con la ley de transformación digital? Por lo pronto creo que, tal como se ha señalado anteriormente, es un proyecto que se necesita ya para que entre en vigencia. Sí va a contribuir significativamente, ya sabemos, un universo sobre 30.000 pescadores y sus familias. Y esperamos que, obviamente, esto después permita, lo que yo señalé después, el inicio de un proceso de transformación digital profunda del servicio. Muchas gracias, presidente. Adelanto mi voto a favor. Gracias. Gracias, senador. Senador Espinosa. Voy a sumarme a las palabras de los colegas. Un proyecto de ley que es necesario, sobre todo por la situación crítica que se está viviendo en la pesca artesanal, que yo le he comentado al subsecretario que además está vinculada a lo que hoy día están viviendo, sobre todo en la región nuestra con el tema del lobo marino que se ha transformado en un dolor de cabeza ya gigantesco y que no lo ha dejado pescar simplemente. Por eso lo están esperando ya pronto, subsecretario, que podamos tener una reunión en Anahuac donde nos han pedido que usted participe, como le señalamos el otro día. Es un proyecto necesario. Me parece súper bien que se hayan colocado las excepcionalidades. Yo creo que cuando te refieres a la residencia es para evitar que alguien que ya estaba caducado... No, que cae la causal por infracción reincidente a las normas de regulación pesquera. Es decir, que ha sido varias veces sancionado. Ya, correcto. Por lo tanto, al colocar esa excepción en la de comisión de delitos yo creo que queda bastante bien el proyecto y que ojalá lo podamos sacar lo más pronto posible, presidente. Gracias. A mí me parece que ya todos han hablado a favor del proyecto, así que propongo que lo aprobemos por unanimidad nomás. De acuerdo, yo prefiero votar. Bueno. Señor presidente, ¿pone votación en general y en particular? Sí, señor. Senador Piú. Voto a favor. Senador Moreira. Voto a favor. Senador Espinosa. Mi voto a favor. Señor presidente. A favor. Consecuencia que haría aprobado. En general y en particular por cuatro votos a favor y ninguno en contra, señor presidente. Gracias. Señor subsecretario. Solo para no desatender el comentario del senador Piú, tal vez sería muy interesante que se pudiese invitar en el futuro, en algún momento, a la directora nacional del Servicio Nacional de Pesca para dar cuenta de justamente el enfoque de transformación digital que plantea el servicio. La verdad es que hay allí propuestas bien interesantes, pero también hay restricciones significativas y efectivamente, como lo ha señalado bien el senador, esto tiene muchísimo impacto en la forma regulatoria del registro y de otras materias de fiscalización pesquera. Si les parece, ¿para la próxima semana? Señor secretario. Gracias. Gracias. Con el tema relacionado con el tema de la comisión de la ley ventrónica. Ese es el tema que, ¿cuándo lo vamos a ver? Está citada para hoy día, se vería. Ya, pero, pero, se nos escuchan a las organizaciones. Sí, hoy día es, disculpe, señor. Sí, efectivamente hay una solicitud en la cuenta de una organización que ya solicitó y no sé si los senadores harán llegar, que nos hagan llegar los no. Que nos haga llegar la... ¿Me permite? Presidente, para quienes nos están escuchando, ¿no? Para quienes nos están escuchando, nosotros también vamos a ver el proyecto de la ley ventrónica que viene con algunas modificaciones de la Cámara de Diputados y nosotros le hemos transmitido a los dirigentes, les mandamos la información sobre los cambios que habrían para que ellos vía Zoom o personalmente vengan a la comisión y ver el tema relacionado con estas modificaciones que se hicieron. La idea, ojalá que todos estemos de acuerdo y no sea necesario ir a una comisión mixta. Así que están todos avisados. Pero yo le pediría a usted de que usted le extendiera una invitación, por su intermedio, presidente, a las organizaciones que han venido de los ventónicos. Ventónicos. Que aparezca que nosotros lo estamos invitando no en forma individual. Es mucho mejor eso, una cosa más formal ahora. Si no vienen, ya no hay problema. Buena idea, señor senador. Gracias, presidente. Sí, entonces quedarían como segundo punto para la próxima sesión. Teníamos una consulta. Que nos exponga la señora directora del Servicio de Pesca. Unos 20 minutos. Sí, claro, sí. Era lo que le iba a pedir, sí. Ya, le ofrezco, señor subsecretario, la palabra para que nos informe del proyecto. Gracias. Voy a pedir que compartamos una presentación. ¿Qué traemos? Perdón, hay que tener presente que esto sirve también a las personas que vamos a invitar, que si no están en directo, lo pueden seguir y captar la exposición, porque es la más importante del proyecto, la suya, señor subsecretario. ¿Me pone presión con eso, señor presidente? Voy a... Bueno, estamos hablando del proyecto de ley bentónica, boletín 12.535. Este es un proyecto que realizó su trámite en el Senado, pasemos a la siguiente, entre abril y junio del 2021, y se tramitó en la Cámara de Diputados entre el agosto del 2021 y... hay un problema ahí en el... Sí, hay un problema en la fecha. Sí. 2023. Quiero hacer presente que este proyecto fue latamente discutido en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, considerando que... Pasemos a la siguiente. Considerando que es un proyecto relativamente complejo en su contenido, porque tiene un conjunto de normas. Lo que hace este proyecto de ley es que desagrega un conjunto de normas de regulación pesquera que están contenidas en la ley de pesca y lo aborda con mayor profundidad. Entonces, en su gran mayoría, las observaciones que vienen de la Cámara de Diputados son observaciones de aspectos, en que corrige algunos aspectos técnicos, observaciones que no constituyen, no vulneran el fondo del proyecto ni la discusión que había hecho el Senado de estas materias. Voy a partir de muy primariamente, más que para la Comisión, para quienes están viendo desde fuera este proyecto, esta discusión, hablamos de recursos bentónicos, que es el que realiza la principal parte de su vida o ciclo vital en asociación directa al sustrato al que está adherido. Aquí estamos hablando de duro cordado, invertebrado, algas. Es una pesquería que en general es 100% artesanal. Hay múltiples recursos bentónicos. Hablamos hoy día de aproximadamente 58 con actividad de explotación. Su recolección se realiza a través de buceo, sea amnea o buceo semiautónomo. Y una característica especial de esta pesquería es que utiliza lo que llamamos implementos de pesca, como el chope, los ganchos y, por lo tanto, el concepto de artes y aparejos de pesca que estaba relacionado habitualmente con la actividad pesquera, no es el que aplica como implementos para desarrollar la actividad bentónica. Sobre su composición, de quiénes podrían ser eventualmente los afectados por esta norma, volviendo a la conversación que teníamos inicialmente en relación al proyecto anterior, hoy día hablamos de 99.557 pescadores registrados en el registro pesquero artesanal, 74.376 hombres, 25.000 mujeres. Si los desglosamos por actividad, vemos que en la categoría buzo hay 10.772 personas, entre ellas un reducido número de mujeres, y en la categoría recolectores de orilla hay un número muy alto, alrededor de 51.000, de los cuales 21.839 son mujeres. Estos dos segmentos, el de buzo y de recolectores de orilla, evidentemente están afectados por la ley bentónica, aunque también, por cierto, de manera menos específica, la categoría de armadores y pescadores artesanales. Hay que considerar también que, mientras la flota es de menor escala, las embarcaciones más pequeñas, qué sé yo, son polifuncionales, desarrollan actividades en diferentes pesquerías. Solo en el caso de las embarcaciones con mayor tecnología y más sofisticadas, son especializadas en el desarrollo de pesquerías que excluyen la actividad bentónica. El sector bentónico de recolectores de orilla, en el registro pesquero artesanal, allí aparece el número total. Los pescadores, evidentemente, también es importante que se tenga a la vista que pueden inscribir siempre más de una categoría, es decir, se puede ser de estar en una categoría y estar también en otra, se puede ser buzo o se puede ser recolector de orilla y ser armador, efectivamente no son categorías excluyentes. Sobre su distribución territorial, de quienes desarrollan la actividad bentónica, podemos ver que hay un número muy significativo en la región de los lagos. También hay un número muy significativo en la región de los lagos, que tenemos en la presente comisión, proporcional al... Hasta el 11 de marzo. Usted se dará cuenta de que... Veo, veo, veo. Guardián. Veo. Bienvenido. Presidente, entonces, por su intermedio, le decía, ahí vemos la distribución. Desde ahí mejor que... Claro. La distribución es la que vemos en esta gráfica. Ustedes pueden ver, por lo tanto, que actividad bentónica significativa existe en todas las regiones. En todas las regiones se realiza... Hay un número importante de personas que realizan actividad bentónica. ¿Ah? ¿Los lagos? Sí, los lagos es la que aparece con el número más alto. ¿Eso es por la producción de chavitos? Eso es por algas, recolección de orilla. Recolección de orilla es lo más fuerte. Pero obviamente también mitilio. En general, la captura de... O sea, la recolección de especies como el erizo, la luga, la alveja, son actividades muy fuertes tanto en la región de los lagos como en la región de Aysén. Y particularmente la recolección de orilla es muy significativa para las personas que trabajan en el pelillo, que trabajan en esas actividades. ¿Sí? El loco se maneja bajo una modalidad distinta, ¿no es cierto? No. Para efectos de lo que estamos viendo en este tema, el loco es una actividad bentónica. Y por lo tanto, efectivamente, más allá de la normativa específica de aplicación, claro, son buzos los que desarrollan la actividad de extracción. Además, además está señalar que dentro de la actividad bentónica el área de manejo es también un instrumento propio de la actividad bentónica. Entonces, allí es donde se desarrolla de manera importante esa explotación. Hay más de 400 plantas de proceso asociadas a los recursos bentónicos, no todas ellas operativas, sin lugar a duda. Hay 200 plantas que procesan algún tipo de alga, estamos hablando de alrededor de 130.000 toneladas, y hay 180 plantas que procesan casi 13.000 toneladas de moluscos, entre esas el loco al que aludía el senador Espinosa. El empleo asociado a estos establecimientos se estima superior a las 5.000 personas, por lo tanto, al número de personas que desarrollan la actividad bentónica, hay que agregar este otro significativo número que tiene que ver con la cadena de producción posterior, de elaboración posterior. Sobre los contenidos del proyecto de ley, me voy a adelantar muy someramente. establece la regulación diferenciada del sector bentónico respecto del sector de peces. Lo que aquí se busca es tener definiciones y conceptos que den cuenta de las particularidades de este sector y la distingan del resto de la actividad pesquera. Se incorporan la posibilidad de decretar veda respecto de más de una especie, se introduce como nueva medida el establecimiento de zonas de resguardo temporales. Excepcionalmente se permite la extracción de cuotas en periodos de vida biológica en las áreas de libre acceso. Se considera la aplicación de indicadores o puntos biológicos de referencia de escala local o regional para definir los límites de extracción. Se modifica la redacción a fin de incorporar las técnicas y utensilios de extracción. Esto es muy significativo porque es una de las cosas que caracteriza el desarrollo de esta actividad. Se le da relevancia a los planes de manejo de recursos bentónicos en el sentido de incorporar elementos que contribuyan no solo a la sostenibilidad biológica, sino que también a la económica y social. Esto también es un elemento significativo de este proyecto en su actual estado de tramitación y es que efectivamente este tipo de recursos son muy sensibles para su recuperación al desarrollo de planes de manejo. Los planes de manejo, los planes de recuperación pueden llegar a afectar muy significativamente la posibilidad de recuperación de estos recursos y por lo tanto la modificación que se hace en este aspecto es también significativa. En cuanto a las atribuciones para la conservación de recursos, se incorpora como una medida nueva el área de reserva para la pesca artesanal, se reconoce también la instalación de recifes artificiales, la suspensión transitoria de actividad extractiva mediante alguna técnica o uso de un utensilio específico y se establecen criterios y límites de extracción. En materia de régimen de acceso, hay un conjunto de materias, no quiero extenderme a adelantar el debate de cada una de estas materias, pero sí, es muy importante que se independiza la nómina de pesquerías bentónicas por lo que facilita su administración, se trata por separado del conjunto del resto de pesquerías, lo que permite también una mejor regulación biológica de cada especie y de las especies asociadas a ella. En materia de reemplazo, se permite la divisibilidad de la categoría de buzo y de recolector de orilla. Respecto a la habitualidad que incide en la caducidad, se consideran situaciones como la actividad de los pescadores en la AMERV, ese es un tema también muy relevante, hoy día hay muchos pescadores que no realizan extracción en áreas libres, sino que trabajan literalmente en la AMERV y eso podría eventualmente significar en la caducidad de sus derechos, eso es algo que se corrige con esta norma. ¿Qué es la AMERV, por favor? Son áreas de manejo de espacios de recursos bentónicos. Gracias. La AMERV viene a ser la parcela de un grupo de pescadores bentónicos que desarrolla para el cultivo o mantención y administración de los recursos. Se contempla la inactividad en virtud de la incapacidad temporal para buzo y recolectores de orilla, algueros y buzos de amea, se incluye como causal de caducidad la reincidencia en el delito de extracción de recursos de una AMERV. Esto es también muy significativo porque hoy día las AMERV son muy vulnerables a la extracción por parte de personas o de actores que no participan de su administración. O aquí la... Así es, así es. Y hago un paréntesis pequeño acá. Muchas veces cuando hablamos nosotros de pesca ilegal, uno tiende a pensar que cuando en Chile se habla de pesca ilegal se está hablando de la acción de grandes embarcaciones, buques, factorías. La verdad es que nosotros en Chile, gracias al actuar decidido de la Armada y de hacer una pesca, no existen registros significativos de invasión de la zona económica exclusiva por embarcaciones de terceros países. Pero sí tenemos una acción significativa de pesca y extracción ilegal en esta escala, en la escala micro. Y eso también es una cadena de extracción delictiva. Se extrae, se comercializa, hay alguien que está comprando eso. Efectivamente eso es un elemento significativo hoy día en la pesca ilegal en Chile. Se introduce en un régimen especial de reemplazo para los buzos con matrícula vencida en el área de manejo, en las áreas de manejo y explotación de recursos petónicos que es la AMERV a la que consultaba el presidente. Se explica el objetivo que tienen estas áreas, se fortalecen las atribuciones del Consejo de Pesca en materia de AMERV, se introducen disposiciones para asegurar el acceso terrestre en las AMERV, cosa que hoy día no estaba resguardada. Hay AMERV literalmente que hay que acceder solo desde posiciones muy lejanas en el agua. Se explicitan casos en que el trabajo de la AMERV con terceros no constituye una falta. Se incorpora la posibilidad de cuota durante los periodos de veda biológica dentro de las AMERV. Se clarifica el sistema de asignación en el evento de que más de una organización de pescadores solicite una misma área de manejo. Y se permite el cambio de personalidad jurídica de la organización pesquera artesanal que es titular de una AMERV. Finalmente, en otras disposiciones relativas a la norma, se establece la obligatoriedad de la entrega de información de abastecimiento de alimento para ejemplares de cultivo y colectores de semillas. Se perfeccionan las sanciones y caducidades vinculadas al régimen de áreas de manejo y explotación de recursos ventónicos, y por cierto, sus planes de manejo. Se permite la devolución al mar de ejemplares de recursos ventónicos en caso de incautación. Y se modifican las características de personas beneficiadas por la ley de bonificación de repoblamento de algas introduciendo criterios de género. Todos estos son contenidos muy significativos que vienen en este proyecto de ley y que hay un significativo número de actores esperando. Era de otro ministerio, era de otro ministerio que estaba llamando. No puedo decir de cuál. Entonces, efectivamente, es una ley que tiene hoy día expectativas abiertas. Y la última lámina me parece importante. Todas estas materias no son... La gran mayoría de las materias que eludí originalmente no son materias que están en debate o en discusión de fondo, sino que las principales modificaciones que vienen de la Cámara de Diputados se refieren a corregir algunas definiciones científico-técnicas, como por ejemplo algunas acciones de manejo, cuál es el concepto o qué es lo que se entiende como barreteo. Ese es un elemento importante que podría estar en la discusión. En materia de administración de las pesquerías, se modifica la conformación de los comités de manejo de recursos bentónicos y se deroga el régimen bentónico de extracción, que era una forma específica de regulación que había en el sector. En régimen de acceso se independiza la nómina de recursos bentónicos, que ya dijimos que nos parece que es un avance respecto del proyecto que viene de la Cámara. Se permite acreditar habitualidad mediante el desembarque desde las AMERF. También parece un avance muy concreto en el texto que viene desde la Cámara. Y se permite acreditar la habitualidad de la mujer embarazada. También un elemento que creemos que en el Senado no va a ser objeto de cuestionamiento o de discusión. En las áreas de manejo y explotación de los recursos bentónicos se crea la zona voluntaria de protección. Este es un tema en que los pescadores artesanales han coincidido en alguna apreciación con organizaciones ambientales y esa es una sinergia positiva que se recogió en la Cámara de Diputados. Y en otras disposiciones se amplía el plazo de caucidades para los planes de manejo de las AMERF y se contempla la audiencia previa para la declaratoria de caucidad. Estas materias, estas cinco materias que están aquí, no son obviamente una descripción exhaustiva, pero a nuestro juicio son materias significativas que vienen modificadas desde la Cámara de Diputados. Este cuerpo normativo, y con esto cierro, señor Presidente, es un cuerpo normativo que probablemente va a tomar varias sesiones de esta comisión, poder analizar la diversidad de normas que vienen modificadas, pero hacerles presente que, salvo la discusión de un solo artículo en la Cámara de Diputados relativo a la ya conocida situación tensa en materia de zonas contiguas, el cuerpo normativo de la ley ventónica también fue aprobado por casi la unanimidad de los parlamentarios presentes en la Cámara de Diputados y también ampliamente mayoritarios en la sala. Entonces, es muy importante que visualicemos la significación desde el punto de vista de la regulación pesquera de este proyecto de ley y el aspecto que ha sido más polémico durante su tramitación, que es el aspecto de zonas contiguas. Ojalá no obstruya la tramitación general de este proyecto, que en otras materias tiene, como digo, un conjunto de normas que son valoradas por todos los actores del sector. Eso, señor presidente. Gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra al senador Piú. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, agradecerle al subsecretario la exposición. Este es un problema sistémico complejo porque estamos hablando del área más delicada, la más rica, la que genera el ecosistema completo. Y quizás el elemento esencial aquí son las algas. ¿Por qué? Porque pruebe de todo, desde el refugio adecuado, las condiciones de mar, y se empieza a desarrollar un ecosistema. ¿Qué es lo que estamos observando entonces, señor presidente? Dos cosas. O sea, qué bueno que se defina y se precisa bien el barreteo. Esto básicamente es cortar en el equivalente al mundo forestal un árbol que no va a volver a crecer. El barretear es sacar un productor de oxígeno y un secuestrador de anírio carbónico. O sea, además destruye nuestro ecosistema humano. No es solamente el hábitat de los peces, es nuestro hábitat humano. Entonces hay que entender bien el problema sobre el que estamos legislando. ¿Para qué? El cambio climático con las marejadas está llevando a que efectivamente se observe que de repente hay más algas que salen y que obviamente se recuperan en la costa. Pero algunos aprovechan esos instantes también para soltar otras. Yo lo que veo, señor presidente, es que no tenemos una política, tal como lo tenemos la política forestal, de reforestación de algas. El problema de fondo es si queremos mantener bien y sano los ecosistemas. Tenemos que entenderlo completo. Existen en el área forestal incluso decretos que incentivan el 704 y otros. Pero nos falta un 704 en el tema de las algas. Nos falta incentivar, proteger bien este ecosistema. Esta es una buena oportunidad para discutirlo, para conversarlo, para verlo, porque se están incorporando cosas nuevas. Pedimos en su minuto que se incorporaran los arrecifes artificiales. Usted podrá ver las discusiones anteriores. Y nos parece una excelente iniciativa. Eso genera ecosistemas, si bien artificial, que tienen dos finalidades. Darle más oportunidad a las especies. Incluso se abre una nueva veta para los mismos pescadores artesanales, que es el buceo de turismo especial. Hay gente que baja exclusivamente a tomar fotografía a los peces, a todas las cosas. Entonces, se juntan dos elementos, lo cual es muy bueno. Le da mayor sustentabilidad económica a una actividad tan digna, especialmente a aquellas personas que están en las áreas de manejo cuidándolas. Entonces, si se está haciendo este esfuerzo con los arrecifes, ya se está reconociendo la importancia. Yo creo que tenemos que ir también y ver hasta dónde podemos avanzar en el tema de repoblamiento de algas. Porque cada vez que se pierden esas algas por las marejadas, tenemos que hacer algo para recuperarlas. No podemos dejarlas solas. Yo entiendo que hay otros proyectos, han habido otras iniciativas, pero es bueno poner el énfasis en lo ecosistémico, en entender la naturaleza del problema y estar disponible hasta donde podamos. O sea, aquello que se puede hacer para fomentar, al menos, para poder dar alguna instrucción. Combatir el barreteo, pero también generar todas las medidas propicias para una recuperación adecuada. Y tal como lo señalé, señor presidente, esto no solo va para el ecosistema acuático, para los peces, también va para nosotros. O sea, nos cuida la especie humana porque es parte de nuestro ecosistema. Los océanos proveen, tal como dije, el 50% del oxígeno que nosotros recibimos. Más oxígeno viene de las algas que de la Amazonía. Y también secuestran el anilio carbónico. Si estamos realmente preocupados de estos temas, tenemos que hacernos cargo de ello, entendiendo que la naturaleza se ha puesto más activa, más violenta. Las marejadas afectan efectivamente. Por eso tenemos que hacer acciones humanas, no solo para cuidar, evitar la destrucción, sino que repoblar, también lograr mejorar. Eso sería por lo pronto, señor presidente. Vamos a estudiar en detalle cada una de las indicaciones que se han propuesto, lo que señala la Cámara de Diputados. Y especialmente escuchar, escuchar a las comunidades, a las asociaciones, a todos los que tengan algo importante que decir, porque yo creo que es valiosísimo poder escucharlo y basarnos en los datos que tengamos para resolver mejor. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. De mi parte, yo fui un tiempo productor de algas, a propósito. Y usted menciona las marejadas y el daño que tuve en mi caso fue movimientos de arena, porque la arena se mueve y de repente tapa toda una población de alga. Y también la existencia de unos caracolitos o cuncunitas que te cortan las algas y se van. Y en paralelo a eso, que no sé, es el mar que está vivo y que uno no lo conoce porque recién estamos empezando a trabajar ahí, a mí me tocó conocer experiencias japonesas de cultivo de algas con redes, en que usted en una red superficial enredaba filamentos de algas que con la luz del sol, especialmente en primavera, verano, toman volumen, pelillo, todo en forma experimental, que también lo hice. Y no sé si esta ley permite la flexibilidad para la incorporación, a mi juicio, masiva de esas tecnologías, que en el caso de mi región es muy importante porque para la situación del salmón, para evitar los contagios, se han separado las jaulas, las producciones, cuando ahora hay tecnologías que permiten de nuevo concentrar y aislar un cultivo de otro. Algo así puede suceder también con las algas, porque las tecnologías avanzan, y en el caso de mi región se le pueden poner tres o cuatro pisos al mar, así como dos o tres pisos a la tierra, y rendir mucho más en el mismo espacio. Y me preocupa que a veces las leyes o las normativas impiden el avance tecnológico, y finalmente los únicos que pueden crecer son los grandes establecidos que pueden resistir todos los permisos, que igual que en la minería son innumerables, y permitir que ex pescadores, personas que viven en la costa, especialmente en la cantidad de islas que tenemos, puedan incorporarse al cultivo de chorito, de algas en escalas menores, que pueden ser muy eficientes con la tecnología que pueda ir apareciendo. Porque hoy día, en el mar, estamos viviendo una especie de concentración de grandes producciones, cuando podría ser posible una infinidad de productores pequeños. O sea, que la normativa permita el fácil acceso de nuevos profesionales, técnicos, hijos de otros, etc., a ese mismo espacio. ¿Me explico, señor subsecretario? Gracias. Eso. Ofrezco la palabra, señores senadores. No, me gustaría que... Señor Espinosa. Permiso, presidente, para que quedemos claros. Este proyecto para las regiones contiguas tiene una dificultad, o sea, que se viene con una dificultad que igual nos gustaría un poquito que el subsecretario la clarificara en qué términos hoy día está, para que volvemos con transparencia y claridad qué es lo que viene en ese sentido. Gracias. Señor presidente, por su intermedio, voy a hacer referencia a las tres intervenciones sobre lo que señalaba el senador Piú. A propósito de la situación de las algas y el barreteo, quiero hacer presente una preocupación que ya tiene... Y también explicar qué es el barreteo y todas estas palabras que nosotros... El barreteo es la extracción de un alga desde su disco, es decir, despegar el disco que está adherido a la piedra. Sin dejarlo. En el fondo, claro, desaparece el... Ahora, lo cierto es que en la mayoría de... O sea, en una parte... El barreteo equivale más o menos a arrancar el árbol queriendo arrancar el fruto y no solamente... Así es. Sin embargo, sin embargo, en una parte importante de las algas pardas, también hay que considerar que cortar el alga desde su tallo no significa necesariamente que vuelva a desarrollarse. Entonces, también es importante tenerla a vista, porque a veces satanizamos un elemento y pensamos que el otro está bien. Eso es todavía peor, porque se corta desde su tallo en el caso de las que no se regenera y ese tallo se pudre y elimina la posibilidad de adherencia de otra alga en ese mismo lugar. Por lo tanto, efectivamente, esta es una conversación que tiene algunos elementos técnicos que es importante considerar. Quiero tomarme de las palabras del salario Piu para hacer presente un punto que trasciende la discusión de la ley, pero que es importante que se tenga a la vista. Estamos a puertas de... Se está desarrollando hoy ya un fenómeno del niño de envergadura más grandes que lo usual. Y esto genera impactos o puede llegar a generar impactos importantes en el sector pesquero en general. Por de pronto en el norte del país, en el caso de los recursos pelágicos, estos se están sumergiendo y están siendo de difícil acceso para la pesca artesanal, pero... Y por cierto, también para la industrial. Pero en el caso particular de los recursos bentónicos, esto puede llegar a significar, por ejemplo, desprendimientos masivos de algas. También es importante que se tenga a la vista que el ecosistema bentónico es un ecosistema que es muy impactado por estos cambios en la temperatura de las aguas, en el clima, en diferentes elementos, y por lo tanto, así como se afecta, también se regenera. Hoy día, por ejemplo, en materia de algas, se ha producido ya un desprendimiento muy fuerte de algas en el Perú, lo que ha afectado, por ejemplo, el precio del alga en el mercado internacional. Y está generando hoy día un efecto importante en nuestros recolectores de algas pardas, particularmente en el norte, porque obviamente hay un sobrestock de algas desprendidas en el norte del país. Entonces, ahí hay un tema significativo, porque hay una actividad económica importante para un grupo de personas, muchas de las cuales hoy día trabajan al margen de la ley. Hay mucho recolector de orilla irregular. En las caletas del norte se han allegado, además, familias migrantes que han generado asentamientos irregulares y que también desarrollan la actividad. Hay ahí una tensión importante relacionada con esto. Y, por cierto, también no parece haber exacta correspondencia entre lo que se extrae o se recolecta en materia de algas y, finalmente, lo que se procesa, se comercializa y exporta, lo que indica que hay una extracción fantasma que es importante pesquisar. Y esto requiere una coordinación no solo de Cernapesca y la Armada, como existe hoy día, sino que también de Cernapesca, la Armada, Impuestos Internos y Aduanas. Eso respecto de la observación que hacía el senador Piu, respecto de la observación que hacía el senador Kuchel, efectivamente, hoy día se desarrolla cultivo específicamente de algas, cultivo de algas, digamos, en diferentes, claro, en cuerdas, en diferentes... Y hoy día, además, es una práctica que está introducida en el caso de la industria salmonera como un cultivo complementario en los periodos de descanso de estas concesiones. Quiero hacer presente también que, a propósito de lo que señalaba el senador Kuchel, se dictó el año pasado un reglamento sobre agricultura de pequeña escala, y justamente lo que señalaba el senador Kuchel, que es la posibilidad de que quienes desarrollan la actividad bentónica vayan crecientemente desarrollando agricultura de pequeña escala y transformándose en pequeños parceleros en la construcción de... en la generación de recursos bentónicos, es parte del enfoque del desarrollo de la agricultura de pequeña escala, que es muy importante porque muchas de ellas, particularmente en el caso de los moluscos, se dirige al consumo, obviamente, al consumo humano directo. Así que, efectivamente, ese es un enfoque que ya fue abordado por la administración anterior en el caso de la subpesca, y que nosotros hemos recogido y dado continuidad con mucho entusiasmo para el desarrollo de esta acuicultura de pequeña escala. Y, finalmente, respecto del planteamiento que hacía el senador Espinosa, por cierto... Perdón, perdón, lo voy a interrumpir antes. ¿Quién quiere eso? Me tocó conocer en China experiencias de producción, antes de las zonas contiguas, pozos de agua dulce, donde cultivan, crían camarones, anguilas, ciertos tipos de serpientes, etcétera. Eso se parece a la cultura que tenemos acá de los gallineros, que tenemos gallinas, paos, patos, gansos, etcétera, pero allá tienen productos acuáticos en un pozo en su sitio. Algo de eso en Chile no tenemos nada todavía. Antes de pasar... Perdón. El enfoque de multispecies para el desarrollo, tanto de cultivos como de áreas de manejo, es valorado porque, en el fondo, lo que se desarrolla ahí es un... Se replica un ecosistema con diferentes especies que actúan, que interactúan entre sí y se parecen más a un desarrollo natural de los recursos. Eso, efectivamente, hoy día se desarrolla en experiencias de pequeña escala. Hay una experiencia muy importante y significativa que es un ejemplo en esta materia que se desarrolla en Ancud, en la comuna de Ancud, por... No recuerdo el nombre de... Justo García, que es un pequeño agricultor de pequeña escala que hoy día desarrolla cultivos desde ostiones, ostras, y al mismo tiempo los combina con pejesapos y otro tipo de... Entonces, efectivamente, son experiencias muy significativas, que además son fruto del aprendizaje que se ha ido desarrollando en otras áreas del país. Justo García, por ejemplo, migró a la región de los lagos desde Tongoy y fue uno de los precursores en el desarrollo del cultivo de la ostión. Entonces, estas experiencias que se van transmitiendo y van generando una influencia sobre otros son muy importantes justamente para el desarrollo de este enfoque de acuicultura de pequeña escala. Y efectivamente, sin embargo, con todo lo que esto significa como valorable, no puedo dejar de lado, Senador, si me permite hacerle presente que también en Asia se desarrollan otros cultivos en aguas dulces que son muy discutibles desde el punto de vista sanitario y que además están impactando negativamente en la actividad pesquera local. Por ejemplo, el pangasius o el blanquillo que hoy día se cultiva en Asia o África llega a Chile a precios más bajos que la pesca local. Y la verdad es que este se da en condiciones de aguas estancadas, de muy baja calidad, con alimentación de los propios, de la propia mortandad que genera la especie, es decir, se comen la propia mortandad. Entonces, también es importante, como esto se transmite abiertamente, ojalá cuando veamos la procedencia de los recursos, nosotros tenemos casi más de 6.000 kilómetros de costa y tenemos la corriente de Humboldt al frente, ojalá el consumidor valore la significación de los productos locales y estos productos que llegan a bajo costo, llegan a bajo costo porque la verdad es que son de muy baja calidad nutricional y con muy bajo costo de producción. Ojalá no repliquemos esa forma y sí las que usted señala de estos cultivos multiespecies, de pesca noble y de recursos nobles que otorgan nuestras costas. Senador Moreira. Un punto de reglamento, presidente. Sí, espérate. Cinco segundos. Un punto de reglamento. Mire, presidente, yo quiero pedirle formalmente que tomemos una decisión en la próxima comisión porque yo quiero pedirle que votemos, si hay mayoría, votemos en esta, de adelantar la sesión a las 11 de la mañana. Y le explico, el senador Fidel Espinoza es miembro de la Comisión de Educación y ustedes comprenderán que en la Comisión de Educación hay muchos problemas, con mayor razón en la Comisión de Trabajo. Ahora se está votando un proyecto que me están llamando, que yo tengo que retirarme. Entonces yo quiero ver si hay buena disposición en este caso de que podamos tener una comisión de 11. Eso lo había propuesto yo hace mucho tiempo, pero se suponía que era de una hora, pero ahora es de una hora y media. Era de 11 y media a 12 y media la sesión. Entonces lo que yo le quiero proponer a usted que lo reflexionemos y tomemos una decisión para la próxima sesión, si es necesario votarlo, se votará, acataremos, pero que la sesión comience a las 11 y termine a las 12 y media para así a nosotros poder concurrir a las otras comisiones. Gracias, señor. Le dejo la inquietud. Sí, presidente. Sobre el punto, yo entiendo el problema que tenemos y creo que es bueno que busquemos una manera de encontrar un horario que todos podamos estar y que la sesión sea más larga también, porque tenemos una sesión muy corta por los topes de horario. Pero yo, lamentablemente, el día miércoles tengo a las 10.30 Comisión de Hacienda. Generalmente, uno espera que los martes resolvamos los términos, no nos quede Hacienda para el miércoles, pero como ustedes saben que una nueva normativa en gestión administrativa del Senado, todos los proyectos hoy día, con o sin informe financiero, llevan un informe financiero, aunque digan que no obtiene gasto fiscal y van a la Comisión de Hacienda. Entonces, si no los discutimos, si los votamos, no van a la tabla de la sala. Entonces, en la práctica, yo estoy teniendo sesión todos los miércoles. Entonces, para mí es imposible estar a las 11. Entonces, yo entiendo el problema del senador Espinoza, me parece justo que estemos todos presentes y que tengamos tiempo. Entonces, busquemos, hagamos el esfuerzo. Así, mire, si hay que sesionar incluso un horario que sea sui generi, hagámoslo, porque yo creo que los debates son sumamente relevantes. Pero yo tengo ese problema práctico y no puedo hacerle eso. Yo no sé si es pedir mucho. No sé si es pedir mucho. Me estoy adelantando. Quizás no van a estar de acuerdo conmigo. Que incluso pudiésemos funcionar los lunes en vez de los miércoles en Santiago. Yo no tengo ningún problema si nos coordinamos y uno sabe y libera las agendas, pero porque esto requiere tiempo. Yo entiendo que estamos complicados y que salimos corriendo. Todos estamos en fin... Busquemos la manera. Busquemos alguna solución. Disculpe, señor secretario. No lo voy a tomar como una cosa personal que nos requieremos los dos, pero vamos a... Usted quiere una buena previsión. Señor subsecretario, en el caso de la producción agrícola existe INEA, que es un instituto de transmisión de experiencias agrícolas y difusión en materia de pasto, en materia de razas de ganado, ovejas, de todo tipo, frutales, etcétera, etcétera. Y se difunden las mejores prácticas. Hay días de campo, intercambio, y la agricultura puede ir mejorando. Ese tipo de esquema no existe en la pesca. Por ejemplo, la experiencia del señor Justo García, las que resulten, las que sean más compatibles con el medio ambiente, la ecología, etcétera, etcétera, que nos interese difundir, que nos interese propagar y es que están más al alcance de pequeñas empresas, personas, no tenemos nada en el sector pesquero para difundir, para enseñar buenas prácticas, productos, etcétera, por ahora, ¿no es cierto? Efectivamente, señor presidente, por su intermedio, lo que ocurre hoy es que hay una... señor presidente, me está invitando a hablar de un tema que me apasiona muchísimo, entonces voy a tratar de controlarme en relación a este punto, pero... pero... si nosotros comparamos el grado de desarrollo de la institucionalidad agrícola y agropecuaria en relación al desarrollo de la institucionalidad de la pesquera, la brecha es una brecha sideral. Si nosotros comparamos nuestra institucionalidad fiscalizadora con la institucionalidad fiscalizadora de la agricultura, la verdad es que son... están en categorías diferentes, no solo en envergadura, sino que incluso en estatus de los propios fiscalizadores. Pero eso ocurre con... también ocurre con la investigación. Hoy día, por ejemplo, lo he planteado en otros espacios, el IFOP, que es la principal institución de investigación pesquera, se financia casi totalmente por la transferencia que realiza su pesca, el Ministerio de Economía en rigor, a la institución. Y a pesar de que es una institución de investigación científica, nunca ha sido concebida desde la lógica de la transferencia desde el mundo de la ciencia, como si la ciencia pesquera fuera solo ciencia aplicada y no fuera ciencia. Esto es algo que en algún minuto conversamos con la Ministra Isabel Echeverry y quedó muy disponible a abrir esa conversación para los periodos siguientes. Porque efectivamente en diferentes dimensiones lo que ocurre con la institucionalidad pesquera es que está en un estatus inferior a otras institucionalidades de otros sectores. Eso también ocurre incluso con la institución reguladora que a mí me toca conducir, la subsecretaría de Pesca. Por ejemplo, le voy a plantear una situación inusual. La subsecretaría de Pesca es la única subsecretaría que yo conozco que no tiene una división de administración y finanzas. O sea, no hay una jefatura del nivel de segundo nivel jerárquico que se haga cargo de la administración y finanzas de los recursos de esa subsecretaría en circunstancia que las otras yo conozco por lo menos 20 de las 39 sí tienen ese tipo de instituciones. Entonces, hay una fragilidad del sector pesquero y esa fragilidad tiene que ver con una cierta postergación de la importancia que tiene el sector en el desarrollo de la economía. Y aquí también cito algo que he señalado en otras oportunidades, señor presidente, y es que nosotros somos la décima potencia pesquera. y somos la sexta potencia en materia de generación de productos acuícolas y la segunda si consideramos solo el cultivo del salmón y de los mitilios donde también somos segundos. Bueno, esa estadística no la tenemos con poca variedad de productos. Por cierto, pero esa, en el caso de la pesca no hay, en el caso de la pesca tenemos muchísimas especies, pero esa característica de estar de ser tan significativos en la actividad no tiene un correlato de visualizar la importancia en el modelo de desarrollo para ser franco de tener la enorme costa que tenemos y tener acceso, o sea, somos la potencia pesquera que somos porque también lo es Perú y menos significativamente también lo es Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la corriente de Humboldt y al Pacífico Sur que son, así como se dice Argentina el granero del mundo, esto es literalmente la pesquería del mundo. Entonces, hay una postergación a nuestro juicio injustificada que viene por décadas. Ahora, hay cosas que han ayudado a esa postergación, sin duda, por ejemplo, que tengamos problemas de cuestionamiento de transparencia, no ayuda al prestigio de la actividad. Entonces, son cosas que hay que remover y hay que enfrentar en una nueva normativa. Pero, ¿por qué usted me invita, Presidenta, a una conversación sobre una especificidad y yo se lo amplio a la generalidad? Porque lo que usted ve en relación a línea es propio del desarrollo de la institucionalidad pesquera y uno de los aspectos que nosotros esperamos que se aborde y que viene con un componente muy sustantivo en la ley de pesca es justamente la disminución de esa brecha y el desarrollo de una institucionalidad pesquera acorde a la importancia de la actividad. Yo espero que eso lo encontremos próximamente en el nuevo proyecto de ley de pesca, señor Presidente. Está bien, está bien. Bueno, yo algo conozco, en fin, pero siempre me ha llamado la atención y de las experiencias sobre todo china y japonesa. nosotros podemos aprender mucho, nosotros, de lo que ellos cultivan artificialmente, ellos cultivan como, creo que como 400 especies y nosotros conocemos como 6 o 7 de 400. Mire la enorme, el enorme potencial que podemos adquirir copiándole a Japón y a China nada más, Corea, Vietnam. Interesante, tenemos mucho potencial. presidente, quedó pendiente la pregunta del senador Espinosa y no quiero, no quiero, no quiero, para efectos de... De todas maneras, yo le pido que la responda y aprovechamos también que no está el senador en su lugar. Bueno, la verdad, la verdad es que quiero, quiero enfatizar que el proyecto de ley pectónica, tengo aquí los quórums, se aprobó con el proyecto en general, la votación en general fue por 137 votos a favor y cero en contra y respecto de la norma de quórum calificado que trae, traía 134 votos a favor y uno en contra. Solo fueron rechazadas, solo fue rechazada la discusión que se dio en relación a las zonas contiguas y quiero hacer presente que esto no fue en función ni de la propuesta que envió el Senado ni del debate que se generó en el Ejecutivo, sino que hubo una indicación parlamentaria que planteó la definición por definición en la ley bentónica de manera permanente de la zona contigua entre la región de los lagos y la región de Aysén. Eso se aprobó en su minuto en la Comisión de Pesca de la Cámara, se aprobó por amplia mayoría en la Comisión de Pesca de la Cámara y es lo que se rechazó finalmente en el Senado. Zona contigua o explotación de recursos en conjunto entre las regiones de los lagos y la región de Aysén existe desde tiempos anteriores a que tengamos documentada la normativa pesquera efectivamente y tiene que ver con el desarrollo de la actividad chilota en el archipiélago al sur que incidió incluso en el poblamiento de esa zona eso no está en sujeto a discusión. Sin embargo desde que tenemos legislación pesquera el grado de conflictividad que se ha generado sobre la temática de zonas contiguas es extremadamente alto y quiero hacer presente una situación que tenemos hoy día hoy día hay una situación muy delicada en esta materia y es que la normativa actual establece un procedimiento para la aprobación de zonas contiguas se realizó ese procedimiento para la aprobación de zonas contiguas votaron los pescadores artesanales de Aysén la aprobación de una propuesta que se envió desde los lagos para la aplicación de zonas contiguas se ganó por inmensa mayoría la aplicación de esa zona contigua por una proporción de 68 a 32% sin embargo a través de una acción judicial del recurso de protección presentado por en nombre de pescadores artesanales que no explotan ni la luga ni el erizo ni la almeja que son los recursos que están comprometidos en la zona contigua hoy día hay una paralización de esa norma que está generando un costo muy muy significativo para las plantas de proceso y por cierto para quienes desarrollan la pesca artesanal entonces hay un problema perdón que lo interrumpa señor ministro porque la justicia perdón señor subsecretario la justicia yo encuentro que tiene que ser justa ella tiene que percatarse o no sé cómo explicarlo que esos recursos no vienen al caso y yo me imagino que el gobierno o no sé pero yo prefiero que sea el gobierno central y no mi región tiene que hacerle presente a esos jueces en una instancia que tiene que existir me imagino porque lo contrario no podemos producir este daño que con todo respeto encuentro que se parece a lo que nos pasó con la jibia que se se impide la explotación de recursos se cierran fábricas se cierran faenas se paralizan embarcaciones etcétera etcétera y se produce un daño grande directa o indirectamente no sé qué instancia legal para hacerle presente a los jueces esto porque a ver yo soy el presidente de la comisión de pesca en este momento y desconozco cosas y eso que trato de recorrer y conocer mucho más deben desconocer los jueces porque ellos no tienen la oportunidad que tengo yo por ejemplo de andar en el territorio y conocer y comparar mi trabajo es en terreno y el de los jueces no es entonces por eso hay que explicarle también a los jueces de esto porque ellos presumen presumen y que la presentación que los los llevó a esta decisión está fundamentada pero no es así como usted lo explica aquí drásticamente y así hay que explicárselo a los jueces porque yo presumo que ellos con la información que tienen tomaron esa decisión senador Núñez sí sí presidente lo primero bueno lo primero es hacer una yo creo que no hay que comparar situaciones que son de naturaleza distinta a mí me parece que es un error tanto conceptual como desde el punto de vista de las consecuencias políticas la ley que estableció que prohibió la pesca arrastra en la jibia fue una ley no tiene nada que ver con la acción de la justicia fue votada cuando usted era diputado ¿ya? y fue aprobada por amplia mayoría otra cosa es si queremos discutir los efectos de esa ley y por supuesto que eso se podrá discutir yo no lo pondría en comparación con esta situación porque esta situación emana por lo que yo le escuché al subsecretario ahí me corrige después de un recurso de protección que si no me equivoco fue presentado en la corte de apelaciones de Aysén entonces ¿qué es lo que ocurre en ese caso? lo que yo entiendo es que el recurso de protección debe haber sido declarado admisible es decir en lo formal cumplió con los requisitos y una vez aceptado que es el segundo paso la corte le pide antecedentes a los actores involucrados porque nosotros tenemos la experiencia en Coquimbo yo presento un recurso de protección contaminar los pelambres el recurso fue aceptado era por contaminación lo que se acepta es que hay fundamentos de que podría estar lesionado en este caso un derecho básico y lo que pide la corte a continuación es informe a los actores involucrados y por lo tanto efectivamente usted tiene razón en que existe lo más probable toda la posibilidad de que tanto el gobierno en los organismos específicos de subpesca como otros actores eso no excluye ni al Senado ni al Parlamento puedan entregar opinión porque lo que hacen los jueces es decir aquí hay antecedentes que indican que se puede afectar un derecho básico pero no establecen que esté afectado necesariamente y ahí vienen la entrega de los informes y sobre esa base se resuelve en un tiempo posterior generalmente dan 30 días por lo tanto acá lo clave va a ser la información que llega a los jueces ahora si a los jueces no le llega información pertinente del gobierno no le llega información pertinente de otros actores claro ellos van a tomar decisión solamente con la información que le entregan quienes presentan recursos de protección digamos que serían los afectados en este caso y por lo tanto yo creo que es totalmente pertinente hacerle llegar a los jueces toda la información que sea necesaria por lo menos la experiencia que yo tengo que se pidieron sean dos informes a muchos actores incluyendo organismos públicos así que desde ese punto de vista yo me imagino que se le están pidiendo a los organismos correspondientes porque es parte la necesidad de tomar una decisión bien informada gracias señor Núñez yo me refería a ver esto es política yo me refería a efectos parecidos con causas distintas pero como ya llegó la hora vamos a tener que suspender llegar hasta acá señor subsecretario porque queremos que la secretaría aunque es cortito el informe tenga listo el informe y poder tratarlo ahora mismo en un rato más en la sala no obstante eso le ofrezco la palabra para lo que usted nos quiera muy breve senador y quiero en esto ser muy cuidadoso porque finalmente estamos en soy representante del ejecutivo estamos en el parlamento y estamos discutiendo una conversación del poder judicial pero solo se presenta que lo que hay hoy día es una orden de no innovar que paraliza la situación de zona contigua la subsecretaría de pesca ya presentó la reposición de esa orden de no innovar y fue rechazado por la corte por lo tanto hoy día hay una orden de no innovar que tiene paralizado esto y hay entiendo varios otros actores incluido el mundo de la pesca de la actividad tanto industrial o sea perdón tanto de las plantas de proceso como de los extractores que están también activos en ese proceso y entiendo también que existe una coordinación hoy día entre el delegado entre los delegados regionales de ambas regiones los seremis de justicia de ambas regiones nuestra propia división jurídica para ver de qué manera se puede salir de este de este triángulo en el que nos encontramos que efectivamente está generando un impacto muy significativo de tensión en la región gracias señor subsecretario señor secretario si solo para informar presidente consulte al honorable senador Núñez me dice que sumaba su voto al primer proyecto que se votó en la tabla muy bien muchas gracias habiéndose cumplido el objeto de esta sesión se levanta en la tabla y si no se levanta no se levanta en la tabla no se levanta en la tabla de esta sesión Gracias.